El joyoverso se encuentra en graves problemas, ha perdido masivamente seguidores a través de todas sus cuentas de redes sociales en China y le están lloviendo críticas negativas por todas partes. Todo esto porque en la última transmisión en vivo en donde anuncian usualmente las cosas nuevas, dijeron que agradecían el apoyo que le habían dado a la compañía en todo este último año y que por lo mismo iban a regalar 3 deseos. Esto causó enorme enojo a través de la gente en China. Los jugadores en China se sintieron completamente ofendidos por esto porque solamente fueron 3 deseos por todo un año de apoyo. Entonces por lo menos un millón de personas se pusieron de acuerdo para dejar las redes sociales del joyoverso y dejar críticas negativas en Play Store, Google Store, básicamente en todas partes. Masivamente dejar de seguir todas sus cuentas para poder enviarle un mensaje al joyoverso que no iban a tolerar ser tratados como han sido tratados. Algunas personas en internet están mencionando que esto es una consecuencia de que la gente en China está comparando las recompensas que recibimos nosotros aquí de este lado del charco con las recompensas que dan en China. Pero esto no es cierto. Miembros de la comunidad en China han mencionado que esta es una mala caracterización de la comunidad en China y que a ellos les están dando la misma cantidad de recompensas y que solo están enojados porque fue demasiado poco. Y precisamente no quieren ser maltratados. En mi opinión es completamente normal que la gente se sienta mal por no recibir más cosas. Teniendo en cuenta que existe Star Rail donde hace poco recibieron un personaje limitado de 5 estrellas. Es completamente normal que los jugadores en China se sientan mal viendo que el juego hermano de Genshin Impact es Honkai Star Rail recibe muchas más recompensas y ellos reciben solamente lo mínimo de lo mínimo. Pero al final del día lo único que podemos decir es que la gente en China se está rebelando contra el joyo verso y no es la primera vez que sucede. Entonces tenemos que esperar a ver si esto va a causar un cambio o una disculpa o más recompensas o cuál va a ser la reacción ante la pérdida masiva de seguidores, de suscriptores, de la buena fe de los jugadores en la comunidad de China. Por lo que solo queda esperar. Pero bueno, dime tú qué opinas acerca de esta situación. ¿Crees que los jugadores en China van a ser escuchados o van a ser completa y totalmente ignorados como a veces se siente que lo son los jugadores de la comunidad de este lado del charco?